A esta hora continúa la tensión en la zona céntrica de la población de Puerto Boyacá luego de un intento de saqueo por un procedimiento de extinción de dominio que hicieron las autoridades en un local comercial de la población. Debo primero que todo hacerles un llamado a la ciudadanía para que ejercen su buen comportamiento, a que no se tomen la justicia por sus propias manos, una invitación al diálogo, a la cordura, teniendo en cuenta que el día de ayer se realizó un procedimiento de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación, logramos articular todo nuestro staff institucional, toda nuestra oferta institucional la pusimos a disposición con el fin de evitar que los vándalos lograran su cometido. Los desmanes dejaron varios establecimientos comerciales destruidos y pérdidas millonarias incalculables. Hacerle una invitación a todos los padres de familia a que verifiquen la buena administración del tiempo libre ya que la mayor parte de personas fueron menores de edad, tenemos niños aprendidos y mayores de edad capturados. Es así, como de esta manera estas personas van a ser judicializadas por ataque a funcionario público, lesiones personales, daño en bien ajeno y azonada. Un vehículo de bomberos y otro de la policía también resultaron averiados y dos bomberos también heridos con piedras. Bueno, en el balance de los daños en este momento tenemos un almacén con los vidrios rotos, dos vehículos institucionales, uno de bomberos y uno de la policía averiados, un funcionario de la policía lesionado y podemos decirle a la ciudadanía que el orden público está siendo reestablecido. El Ejército Nacional también apoya las labores de vigilancia en la población para evitar que se vuelva a presentar otra situación que altere el orden público en la región. Gracias.